Hola que tal amigos, como estan? Bienvenidos a un video mas de las aventuras de Manuel el Borre Y ahora estamos aqui en los corchos señores Porque muchos suscriptores, sobre todo los urdes vallarta No lo pidieron amigo Manuel, como le ven? Si amigo, que bueno que venimos aqui a este lugar amigo Borre Este lugar, le trae muchos recuerdos a muchos suscriptores que los trajeron aqui amigos A este lugar de pequeñitos Y los muchachos pues con sus novias a que las han traido a este lugar que se llama Los Corchos amigo Aqui estamos señores en Los Corchos, en el pueblo de Los Corchos Este es el pueblo Mas no la playa de Los Corchos No, no, es el pueblo Y ahorita chequen amigos, miren Vamos a dar vuelta aqui para que vean las calles del pueblo de Los Corchos Miren amigos Vean cuantos tion se vende aqui, patas de mula Patas de mula amigo Si, deliciosas amigos Chequen amigos Lourdes vallarta Aqui esta lo que te prometimos Estamos en el pueblo de Los Corchos Transpórtate aquel tiempo cuando tu estabas aqui Si amigos, vean ustedes como estan aqui con muchos terrenos todavia libres para hacer casas aqui a morir Tenemos aqui patios, banquetas llenos con conchas de ostiones vacías que utilizan para replenar huecos, terrenos de tanto ostion que hay aqui amigos Asi es amigos, ahorita vamos a ver donde esta la plaza y donde esta la iglesia de aqui de Los Corchos Vean que bonitos estan aqui los terrenos, aqui los lugares ¿Sabe de cuando data este tejido amigos? De 1935 Ahí podemos ver casas antiguas que ya fueron destruidas Ahí viene un amigo bravo con un machete Ahí viene ese señor a trabajar a su terreno a gusto Y aqui vean amigos Comenten aqui abajo Aqui esta la casa mia La casa de mi hermano La casa de mi madre La casa del compadre, del vecino Comenten amigos Comenten Vean las casas amigo a derecha e izquierda Vean, 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 fíjenseles bien Hagan acercamientos O si pueden ponerle en camara lenta Ponganle en camara lenta para que vean estas casas Y digan, cierto, ahí esta la casa de mi mamá De mi papá Y ahí nací yo Ven esa tienda que se llama Abarrotes Ponce Ahí iba yo Amigos de Estados Unidos Comenten aqui abajo Y digan cuanto tiempo tienen sin venir a su pueblo Los Corchos Los que estan por alla Y los que estan en otro lado de aqui mismo de Mexico También se vale señores Comenten Comenten Aqui estamos con mucho gusto para ustedes Llevandoles un video Mi amigo Manuel y yo En las aventuras de Manuel y el Borre Para todos los amigos Suscriptores que les gusta mucho la aventura Andar aventurando Conocer nuevos lugares Se los estamos llevando amigos Para ese Para esa Intencion Que conozcan ustedes Esta la escuela primaria amigo Pueblos Ahi esta la escuela primaria Alla adelante se ve La iglesia La iglesia La iglesia amigo Manuel Una iglesia De una arquitectura Bastante extraña amigos Se ve muy bonita Se ve muy bonita eh Si se ve bonita El arquitecto aqui si que se puso en serio a diseñar esta iglesia amigos Nomás la plaza No doy con la plaza amigo Hay plaza aqui Si En la otra calle Gracias Vemos que aqui hay una plaza Aqui al atras de la iglesia amigos Ahorita vamos a visitar La plaza y la iglesia Mira amigo Borre que bonita iglesia Muy rara Esta muy bonita Uff Diferente a todas las demas iglesias Si amigo Acompáñennos amigos Vamos a la iglesia Y ahorita continuamos con las calles Amigo Manuel pues aqui estamos en iglesia De los corchos La iglesia esta que se llama La Candelaria Ese es su patron amigo Manuel Ese es la patrona amigo Que hermoso esta este templo amigo Ve con que gusto Pero sabes que amigo Borre Dime amigo Esta iglesia fue construida Con ayuda del gobierno de Santiago Escuintla Y de un club que hay aqui amigo Borre Ese club es de puros que nacieron aqui Que les gusto prosperar mas Y se fueron a Estados Unidos Pues formaron un club De los que Radicantes en Estados Unidos Y mandaron diversas cantidades de dinero Para construir esta hermosa iglesia amigo Borre Ah que chulada amigo Manuel La verdad es que eso es de admirarse Muchas gracias a la gente Que ha aportado un granito de arena Para que esta hermosa iglesia Este aqui ahorita Aquí en los corchos amigo Manuel No pues deben estar orgullosos Todos nuestros suscriptores Que viven aqui en En este pueblo de los corchos Por su iglesia tan bonita amigos Vean el exterior Que hermoso Miren nomas La iglesia es diferente A todas las iglesias Manuel Si sabes que es lo diferente De esta iglesia amigo Ajá En que esta este Baja de altura Y ademas Nunca podrás encontrar Sus campanas amigo A menos que te acerques mucho Amigo Manuel Si mira Vamos entrando a la iglesia Vamos entrando Mira que bonito piso amigo Borre Así es amigo Pues gracias a los amigos Que radican en Estados Unidos Que son de los corchos Si Y gracias al granito de arena Que aportaron Señores Muchas felicidades Tienen una hermosa iglesia Si amigos Vean que bonita Que bien ventilada Esta con tantos ventiladores Tanto en el techo Como en los muros amigo Borre Esta muy bonita su iglesia Los felicitamos Y aquí estamos señores Mi amigo Manuel y yo En las aventuras De Manuel el Borre Muy bonita la iglesia De la Candelaria Amigo Manuel La cual se festeja El 2 de febrero El 2 de febrero Amigo Borre Recuerdas que nos vamos A Talpa Si nos vamos a Talpa Y pasamos y Y cuando vamos a Talpa Amigo Manuel Ya que llegamos Y terminamos El día 2 de febrero Se festeja A la Virgen de la Candelaria Allá en Talpa Allá en Talpa Pues aquí hay un festonón Ese día Gracias a la gente Que ha aportado Granito de arena Así como al ayuntamiento De Santiago Amigo Manuel De Santiago Amigo Borre Y aquí Fíjate amigo Borre Que pues aquí Donan las bancas Aquellas que tienen Onditas Esas tres son donadas Estas me imagino Que fueron compradas Por el patronato Amigo Así es Mira que bonito Amigo Manuel Aquí estamos señores En su iglesia Muy bonita A todos los amigos De los corchos Que radican en Estados Unidos Y en otros estados En el país Vecino de Estados Unidos Muchas gracias De parte del pueblo De aquí De los corchos Mira amigo Manuel Aquí está la palomita Que representa El Espíritu Santo Y ahí está Un nido De una palomita De aderera Así es amigos Aquí está Muy bonita Su iglesia La verdad Mil respetos Para toda esa gente Que ha estado Poniendo un granito De arena Amigo Manuel Si amigos Aquí en este patio Donde se celebran El día De esta patrona De este templo Aquí se festeja En todo este patio La Virgen de la Candelaria De la Candelaria Y vea Ahí están las oficinas Donde dan los documentos Para un recién nacido Un bautismo Una boda O alguien Hay un divorcio Aquí está su hermosa Campana Ve Solamente acercándose Puedes ver Esa campana Amigo Así es amigo Estas son las oficinas Donde se les entregan Los documentos oficiales Si A todo el que aquí Se registra Hace su primera comunión Su bautismo Ya lo dijiste amigo Sí Está muy bonita la iglesia Felicidades Amigo de los corchos Hermosa iglesia Hermosa iglesia Amigos Acá sigue el patio Amigo Manuel Aquí sigue el patio Amigos Y todo Aquí pues es Lugar donde pueden venirse Cuando es el día De la Candelaria Pues aquí Se ponen aquí Y si alguien Pues como uncio A urgencia Necesita ir al baño Pues ahí están los baños Allá estaba el pozo De agua Que antiguamente Serán pozos de agua La noria Amigo La noria Que se decía Está muy bonito ¿Eh? Sí Aquí Este es el patio Señores Y se me hace bonito Y adentro No se diga Señores No, no amigo Está con todo aquí Así deben de ser En todos los pueblos Manuel Amigos Todos los que no conocen ¿Qué es una noria? ¿Qué es un pozo de agua? ¿Qué es de mi tiempo? Amigos Este es un pozo de agua Amigos Solo que como Está verde el agua Así porque Pues ya no se necesita Ya hay agua En las llaves Pero estos son Los famosos pozos Del agua Habían dos maderas Así y así Y una carrucha En medio Y ahí bajaba En el balde Y lo subía Así es amigo Manuel Aquí está señores El pozo de agua Muy bonito Pues vamos a otro lado Manuel Nos falta la plaza principal Y seguimos con las calles Un saludo a todos Los que Hicieron posible Que esta iglesia bonita Tengan aquí En este pueblo De Los Corchos Señores Acompáñenos Porque sigue el recorrido Sigue el video Vamos a la plaza Y vamos a recorrer Más calles Felicidades Al club De los que están En Estados Unidos Que nacieron aquí En Los Corchos Pura gente Que anda en Estados Unidos Sí Andan trabajando Por allá Y se acuerdan De su pueblecito Con mucho cariño Está muy bonito Este pueblecito Esa gente Esa gente Es la que vale Esa es la gente Ojalá lloviera En todos los pueblos Gente como ellos Quiero nomás Aquí está Aquí está la prueba Señores De lo que estamos hablando Ahí está amigo Su placa Aquí está Radicados en USA Muy bien amigo Manuel Pues vamos a la plaza Vámonos a la plaza Vamos a la plaza Bien amigo Manuel La tortillería CMS CMS Sí Para que se ubiquen Amigos Aquí está un palmar De privado Palmar de Cuauhtla Que tiene muchos cocos Hay que ir al palmar de Cuauhtla Amigos Y si ese lugar Es este Un lugar primordial Para hacer un video Ahí del palmar de Cuauhtla Que es tan famoso amigos Mira aquí los amigos Ya chambearon Ya se merecen Ahí están con todo Unas cervecitas Algo bien Algo rico Algo delicioso Aquí después de la chamba De la jornada A descansar Conviviendo con los amigos Es lo que te digo amigo Borre aquí La gente no tiene tiempo De andar en la plaza Este Así No Puro trabajar amigo Borre Pues vamos a la plaza Vamos Bien amigo Manuel Pues seguimos aquí Por las calles de los corchos Ya Vemos Cuantas Cosas bonitas Hay aquí en los corchos Aquí está su escuela De nueva cuenta amigo Manuel Una inmensa escuela amigos La grande Aquí en nuestros pueblos Todo es a lo grande amigos ¿Por qué? Porque cuando se hicieron En 1935 Pues había tierra a morir Para diseñar un pueblo Que no tuviera las calles Muy cerraditas Así mal diseñadas amigos Este pueblo fue diseñado Para que mucha gente viviera aquí amigos Chequen amigos Chequen Chequense aquí Vive Alguien de su familia O su casa propia Coméntenos Coméntenos Ahí está el carro de mi compadre Ahí está mi comadre Barriendo afuera Ahí está Cualquier Cualquier comentario Es bueno señores Comenten por favor Ahí tenemos esa vista hermosa De señoras trabajadoras Así es Señoras que hacen el aseo Aquí en sus casas La casa de pulano De su pano La casa de mi tío Ahí va mi sobrina en la moto Amigo Manuel Todo eso comenten amigos Comenten amigos Miren nomás Miren nomás Aquí también hay muchos gallos Con muchas gallinas Tiene un arema El canijo ahí Estas calles están muy amplias Y vienen pedradas Y vienen pedraditas Se nota la mano del ayuntamiento Aquí amigo Si amigo Se ve que hay dinero Amigo Porque cada piedra Cada piedra puesta ahí Significa una lana amigos Mira aquella casa café Uy Ha de ser de uno de los amigos Que anda por allá Trabajando en Estados Unidos De ese No me No me puedo equivocar amigo De seguro es de uno de los que donaron dinero Para hacer la iglesia Y aquí va a comentar Aquí abajo amigo Si en el video va a comentar Y esa es mi casa va a decir Yo doné dinero para hacerles La iglesia de los corchos El va a decir Pues esos amigos que Aportaron un granito de arena Mira para hacerle iglesia Mis respetos Uy amigos Déjame decirle amigos Que aquí hay muchos galleros Se dedican a criar gallos de pelea Gallos ya muy reconocidos Allá derecho amigo Manuel Se ve Allá está el campo de fútbol Se ve que hay movimiento Yo en ese campo Vine a jugar varias veces Y era arena de río amigo Arena de río amigo Si salías un partido completo Era No Porque tenías mucha condición Milagroso amigo Porque es como jugar fútbol Playero Que no Y ahorita estoy viendo un amigo Cortando el pasto Ah ya hay pasto Y unas niñas jugando No no Ahí en los juegos Porque hay juegos Área recreativa Y checa al amigo Que se ve al fondo Las dimensiones son enormes Amigo Borre Si 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 Ya andamos en la orilla Del pueblo amigos No manches amigo Y esta es la cancha de fútbol Mira Esto es un espacio deportivo A gran nivel amigos Veanlo O hasta de béisbol Embastadito amigos Con cancha de usos múltiples Y yo no veo ninguna escuela Por ningún lado amigos Ahí se ve señores Las canchas de usos múltiples Su domo Mira nomas Que hermoso domo Allí Sus gradas amigo Allá están sus gradas Para mirar el partido De fútbol O de béisbol Parece de béisbol Y se ve la loma La lomita La famosa lomita El pitcher Oye Donde yo digo Que se trompiezan Los jugadores de fútbol Ahí está la lomita Y ahí está Donde se detienen Las bolas amigo Y chequen amigos Chequen Cuanto almendro Hay aquí Estamos pasando por su casa Amigos O que Háganoslo saber Hoy nomás Es sábado La gente está alegre Está feliz Y se antoja Una heladita amigo Sí amigo Sí amigo El sábado siempre Es día de kiwas Ya me está dando hambre Y el domingo Es para curársela Y el lunes A trabajar otra vez Amigo Así es Pues aquí Vamos por las calles De los corchos Y nosotros Complaciendo a la gente Que nos lo pide Que vengamos a visitar Su pueblo Aquí vamos amigos Con mucho gusto señores Y el que trabaja más duro amigos Pues soy yo Manuel Márquez Sí amigo Trabajo durísimo amigos En el turibus Ah que duro trabajo amigos Si no hay Ya tiene un mes parado El turibus amigo Borra Si no hay recorridos Por un agujerito Que tiene el radiador amigos Y no lo arreglan Mira nomás amigo Ese venado Que viene ahí adelante Viene dispuesto a retarlo Y si no de frente No se quiere quitar Yo no me hago a un lado Hijos de la fregadicia Ah ya se quito Que bravo Son aquí los venados Amigos amigos Mira como hay almendros Como hay almendros Aquí la frutita Que deliciosa es Amigos El pueblito de los corchos Señores Aquí estamos Miren Está muy bonito el pueblo Yo no había entrado Está hermoso Este pueblo amigos Ir a verlo amigos Ese venado No se quiere quitar Tampoco amigo No verdad No Ahorita vas a ver A ver Aquí vamos por la escuela Que será Escuela primaria O escuela secundaria Me gusta para que sea Secundaria y primaria Amigo Porque el terreno Está inmenso ¿De las dos amigos? Sí A ver Abarcan Cuatro cuadras Amigos No más de cuatro cuadras ¿Y ahí está un tope? Sí amigos Así es de que Acompáñenos Mira aquí está el señor Con su moto Que vende frutas Verduras Consúmanle señores A ellos son A los que deben de consumirle Sí No a las grandes empresas Esas No necesitan señores No Coppel que va a necesitar O Walmart O Lay O esos no ocupan Nada Pues vamos a la plaza principal Amigos Vamos a la plaza principal Acompáñenos Acompáñenos Amigo Manuel Pues vamos llegando a la plaza Aquí de los corchos Sí amigo Borre Parece ser que hubo fiesta Amigo Manuel Ah Ayer en la noche Me está diciendo un señor Ahí amigo Borre Que anoche Una fiesta nonona En grande aquí Ayer en la noche ¿Cómo te puedes dar cuenta amigo? Ve cuántas botellas quebradas Ya borrachos Se les caían ¿Cuántas corcholatas Hay abiertas? Cada corcholata Representa Una cerveza Amigo Borre Sí Aquí un evento En grande amigo Ve cuántos platos De birria De fechados Tirados ahí Con su hielera amigo Porque aquí estuvieron comiendo Y tomando amigos Mira que grande está el kiosco amigo Oye Que dimensiones tiene amigo Borre Mira vamos subiendo de una vez Al kiosco No amigo Borre Aquí se quedaron a dormir Muchos ya Con 40 cervezas en la panza amigo Borre Amigos de los corchos También la plaza Está bonita Le falta mantenimiento A los jardines Ponerle sus jardines Su pasto Su pasto Le falta mucha agua Pero Pero está Está muy bien la plaza Sí amigo Borre De aquel lado No vino nadie A la fiesta Ve que está limpio Sí La fiesta fue en la plaza Manuel Porque El evento fue aquí en la plaza Amigos Así es amigos Miren Chequen Qué chulado Qué bonito está El kiosco muy grande Originalito No lo han cambiado No lo han cambiado Desde que lo hicieron Felicidades amigos Nomás ese detalle Hay que ser claros Y es sano Y es sano Comentarlo Los jardines Les hace falta pasto Les hace falta mantenimiento Una regada buena Profunda Para que echen cartas al asunto Amigo Manuel Sí amigo Es que venden Donde venden En los viveros Venden cuadros de pasto Nada más para mojar profundamente el suelo Emparejarlo Y ir poniendo el pasto arriba Así es Seco no se puede poner Y luciría muchísimo Mojado Es una crítica constructiva Conocen amigos Una madera que se llama teca Esa es tu amigo Manuel Esa es las hojas grandes amigos Esa es la teca Ese es el árbol de teca Una madera buenísima Para hacer barcos Piso Para los barcos Ya que esa madera No se enchueca Ni se deforma Aquí estamos señores En la plaza Miren De esto Chequen que bonito Está aquí No hay eco amigos Porque no hay como Y así Si oye algo Le eco todavía Bo Re Oyeron amigos Manuel 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 Ven que perfecto eco Donde vamos a ir Vamos a ir A la boca de camichín 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 ¿Saben cuántos son Yo me voy a comer amigos Cuatro docenas Ay Cuatro docenas No más amigo No me llegas No me llegas Yo Con diez kilos Tengo amigo Diez kilos Así es Y con esta hermosa vista Amigos Desde aquí Desde la plaza Nos despedimos Con un video más De las aventuras De Manuel El Borre Así es amigos Suscríbanse Denle like A la página Activen la campanita Ya que Youtube No les cobra Ni un centavo Por suscribirse Amigos Así es amigos Hasta la próxima Amigos Hasta la próxima Cuídense mucho Hasta la vista